El protagonista de la jornada, el comandante en jefe del ejército, el general Javier Turriaga. ¿Cómo estás, general? Muy buenos días. Buenos días, Davor. No sé si protagonista. Uno de los protagonistas, junto al presidente. Los soldados son hoy día los mayores protagonistas. ¿Qué se puede esperar de esta parada militar 2023? Resaltar lo que hemos venido diciendo año a año. Nuestro personal es el valor más importante que tenemos. Así que hoy día que muestren su gallardía, su disciplina, frente a toda la ciudadanía. General, estamos en un septiembre que ha sido complejo para el país, de muchas conmemoraciones. ¿Cuál es la reflexión que puede hacer el ejército de Chile, que hoy día lo encabeza usted, del golpe de Estado, de los 50 años que han sido tan comentados durante estas últimas semanas? El ejército ha asumido las responsabilidades que le ocupo en su momento. Y desde entonces hemos venido cooperando a la justicia en todo lo que eso corresponde, en todo lo que conlleva, para buscar la manera de que este país se reconcili lo más pronto posible. ¿Esperaba tanta virulencia como se vio tanta fricción? Mire, yo no vi virulencia, vi reflexión en todos los ámbitos. Para nosotros es una fecha que indudablemente nos tiene que hacer pensar nuestro pasado. De más de 200 años también hemos tenido otras crisis. Por lo tanto, debemos seguir aprendiendo de ellas. En este septiembre, el presidente Gabriel Boric, en uno de los lanzamientos que hubo durante las últimas semanas, habló del plan de búsqueda, de buscar a los más de 1.100 detenidos desaparecidos que hoy día tiene el país. ¿El ejército está dispuesto a colaborar con esta iniciativa que se denomina plan de búsqueda? Mire, el ejército hoy día está compuesto por una generación que no vivió el 11 de septiembre. Yo, como uno de los más viejos, tenía recién 7 años. Por lo tanto, a nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado, como lo ha hecho, y cooperar a la justicia en todo cuanto se nos exija. ¿Va a colaborar con todos los antecentes que se tienen? Por supuesto, el ejército ha entregado ya en su momento todo lo que se requirió. El ejército no tiene hoy día información disponible que no esté en la justicia. Y, por supuesto, que vamos a cooperar en todo cuanto pueda permitir que este país sea un país de hermanos, un país fraternal, y que podamos tener una reconciliación lo antes posible. General Iturreaga, muchas gracias. Mucho éxito además para esta paramilitar. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo afectuoso a los miles de hombres y mujeres que hoy día están desplegados en el país. Tenemos gente patrullando en la frontera norte, en la macro zona sur, hay efectivo en la Antártida, en el extranjero, cooperando a todas las tareas profesionales que el país nos exige. Y buscamos todos los días que los chilenos se sientan orgullosos de su ejército. Para eso trabajamos arduamente. Gracias, general, que esté muy bien. Buen día. Un abrazo. Gracias a todos. Ahí está el general Iturreaga, el comandante en jefe del ejército que asumió el mando de esta institución hace prácticamente 18 meses, 57 años. Tiene el general, que además es paracaidista, hombre de infantería, que se ha desplegado durante su mando además por los diversos regimientos y compartiendo con las dotaciones del ejército de Chile.